Bueno, vamos a intentar captar la atención de ustedes en los primeros 3 segundos en el stand de Ford les voy a mostrar la nueva Maverick. Para ubicarlos estoy en el stand de Ford en la Feria Estatal de Texas, tal vez la marca americana que más se parece los autos que uno puede ver en Estados Unidos con los que uno puede encontrar en una concesionaria Ford argentina. Por ejemplo, esta Ranger XLT en versión Sport 4x4. Pero acá tenemos a Maverick, producida en México. La chica nos está presentando. Nos dice que cambió toda la trompa. Lo presentó como un prototipo. Y luego verás muchos cambios en el interior de Maverick para este año. Así que cada nivel de corte va a tener diferentes colores en el vehículo, diferentes accesos y diferentes escenas. Vamos a ver si puedo pasar y ver el interior. Bueno, muchos no se puede apreciar. Esta es la versión FX4 de Maverick. Disponible en tracción 4x4. Una expansión de la línea dice que van a tener más novedades. Y seguramente va a llegar también a Argentina. Así que cuando yo les decía que Ford es la marca americana que tiene más parecido con lo que hay en Argentina es porque muchos de los productos que compiten en Estados Unidos están en Argentina. Y también vamos a tener novedades para mostrarles. Este es el Maquis. Nosotros ya hemos hecho el test. Pero miren la nueva cara de Bronco Sport. Así luce ahora. Esta es una versión Big Ben. De la Bronco 2025. Y bueno, acá está precisamente la Bronco que hace poquito estuvimos probando en San Juan. Se pueden entretener los chicos y algunos grandes también. Miren lo que es ese simulador. Cómo se extrañan algunas cosas de los salones, ¿no? A ver cómo pilotea el chiquitín. Interesante es que en la realidad virtual que está viviendo su auto no es eléctrico, ¿no? Eso está claro. Y acá están los Mustang de nueva generación que ya hemos manejado en Brasil y que se van a estar presentando antes de fin de año en Argentina. Así que para nosotros ninguna novedad. Acá tenemos la versión ST de Explorer. Producto muy americano pero que evolucionó mucho, ¿no? Aquellas líneas cuadradas que solía tener la Explorer como versión SUV cerrada de Ranger. Bueno, ahora Ranger tiene su propia versión que es Everest. Y Explorer es como que cambió totalmente de posicionamiento. La versión ST tiene un V6 EcoBoost 3 litros, tiene 3 filas de asientos y es una de las tantas que hay en oferta en el mercado de los Estados Unidos. Esta es otra. Y acá tenemos una Escape híbrida que es nuestra Forcuga. Por eso les digo, no es tanta la diferencia. Aunque, otra Explorer. Acá sí, vamos a meternos en parte de una exhibición donde ya no llegamos. Empezando por esta bestia que es la Super Duty. For F-350 King Ranch. Y en este caso, con el motor 6.7 litros Power Stroke. High Output. High Output. La roja High Output, la tradicional. Esa High Output. ¿Hablas en español? Sí. ¿De dónde sos? Yo soy aquí de Dallas. Ah, y esta versión viene así con el eje trasero con duales. Sí, duales. Bien. ¿Recordás el precio de esta King Ranch acá? Esta está 99. 99.000 dólares. Está equipado hasta... ¿Hasta dónde? Hasta... Ahí está. Típico, típico vendedor. ¿Vieron qué bien informado que está? Gracias, qué bien informado. Tienen equipado... Está equipado con todo. Con todo. Bien. Con todo. Bien. Etcétera. Con la traila, conectar. Tú tienes todo lo panorámico de la Sunroof. Esta tiene las 14 bocinas de los Ben and Oceans. Tú tienes la... Ahora sí está trabajando. Tú tienes los asientos de masaje en esta. Ajá. Todo. Esta troca viene equipado. Bien. Ya. Hasta que tiene el apartamento aquí para... Para el 9 de la señora. Que lo pongas ahí. Ahí se... Refrigerado. El clavo. Ajá. Bueno, el estado de Texas, ¿dónde estamos? Gracias, muy amable. ¿Dónde estás? De Argentina. Vas a salir en YouTube. Sí, de YouTube. De Buenos Aires. Exacto. El estado de Texas es el número uno en ventas de pick-up full size en Estados Unidos. Que es el país número uno en ventas de full size en el mundo. Así que imagínense la importancia que tiene esta exposición. Y mostrar acá lo mejor que cada marca tiene para dar. En este caso esta es una F250 con el mismo motor Power Stroke en su versión Platinum que viene también muy equipada. Tiene hasta... Qué buena forma de vender, ¿eh? Tiene hasta... Y después la buró, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Bueno, pero... Aparentemente hay cosas que no cambian más allá de que estés en uno u otro mercado. Y en este caso las ruedas traseras. Estamos hablando de una versión con un eje con ruedas simple, ¿no? Y, bueno, nuestra Transit también. Y vamos a llegar a algo... A ver, curioso seguramente para muchos. Que es la Ford F150 Lightning. No buscan el motor. Porque se transformó en un enorme baúl delantero. Incluso con mayor capacidad aquí para 400 litros de más cosas. Tiene luz. Ahí. Doble. La podemos encender o apagar desde acá. Pero esta Pick-Up es la variable eléctrica de la Ford F150. Entonces, más allá de que te pueda gustar o no el diseño, el equipamiento, las disposiciones, las cosas que le han puesto. Lo cierto es que es raro ver una Pick-Up eléctrica. Y las ventas no le están yendo del todo bien, ¿eh? Ford tuvo que bajar la producción de la F150 Lightning y aumentar su producción de F150 híbrida. Eso ya lo hemos comentado en un video sobre la actualidad de los autos eléctricos. Cómo se están desempeñando. Y, bueno, acá tenemos las series más tradicionales de la Pick-Up número uno en venta en Estados Unidos desde hace 47 años. Esta es la F150 King Ranch. También mucho lujo. La calidad de los tapizados es increíble en todas estas full-size americanas. Lo mismo que el espacio que ofrecen. Pero, fundamentalmente, bueno, acá Ford tiene la llave del éxito, ¿no? Con esta Pick-Up. Y, por eso le decíamos, el stand de una marca, que es, esta es la versión Tremor de la F150, que va a estar completando su gama de versiones en Argentina, luego de haber renovado la versión Raptor, bueno, también va a llegar la renovación de las pick-ups Ford a nuestro mercado. Y, vamos a tener que poner a investigar a la gente 13, porque llegó una invitación de Ford a Argentina para ir a Brasil, a la pista de pruebas de Tatuí, y a Fenatram. Fenatram es la feria nacional de transporte en Brasil. ¿Y Ford en transporte? Mucho no tiene. Camiones se fue de Brasil. Serie F, tal vez. O podamos ver alguna cosa más. Bueno, vamos a estar atentos a ver qué podemos averiguar. Pero estas fueron las novedades para nosotros, con mirada a Argentina, del stand de Ford, aquí en Texas.